Si te vas, te quiero saber si tú te vas con mi cuando tú quieras, cuando tú quieras Y yo estoy volviendo y la cori está abierta, no te preocupes porque no se to falta, porque fuera ahí está muerta Para que seas feliz y que te diviertas, pero para que no vuelvas No, 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 no Ella se estuvo andando y la porra está abierta Todo preocupa para nosotros todos La tuya está muerta Para que seas feliz y que te diviertas La ropa cuando vuelvas No, 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 no Dime qué esperas Baby te quiero pero afuera Eres bien por dentro y hasta por fuera Y yo no siento nada cuando te enteras Dame, dame banda De mi corazón ya tú no eres la que mandas Se acabó por ti y yo no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envíe el pin Aunque tenemos que irnos como un team Por el trabajo nuestro aniversario hizo malentín La misma Cristian Luz y nos trae el insatín Sigue lo que está verde Te tienes la culpa Lo que te muerde Quédate con el pelo Que te de mí te acuerdas Y piensa en todo lo que te pierdes Espero que seas feliz y que te diviertas Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vaya, no, 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 no Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista